Cuatro iguales, partido decisivo, ya juega el primer puesto de la grupo. Impresionante ambiente en las gradas. Uy, es verdad, la agencia eh. Se está grabado, eso está prohibido, eso te lo cantan mal ahí. ¿Alguien lo tiene ahí en Guadalajara? Si. De una скорее de alguna manera, ¿Cuál es el скорее favorito de la Argentina? La segunda sería Gelo. ¡Suscríbete!